El Departamento de Desarrollo Rural de Peto inició con la entrega de los insumos e implementos de trabajo que adquirieron los productores a través del programa Peso a Peso, según informó el director Félix May Maldonado. El empleado municipal indicó que la próxima semana deben llegar 1.754 bultos de fertilizante que equivalen a 90 toneladas que aún están pendientes. De igual manera, falta que lleguen 51 carretillas, además de 139 cajas de abejas. May Maldonado señaló que fueron 892 productores que se beneficiaron con este programa, donde el beneficiario tuvo que aportar el 50% del costo total de lo que solicitaban. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moogóngora.